El 90% probablemente de todos los cenotes y lugares que contengan agua en la península de Yucatán seguramente tendrán vestigio arqueológico. Cuando llegamos y vi las pinturas, para mí, yo les había escuchado en otras partes, pero acá, en mi pueblo, en mi tierra, digo, esto es algo muy bello. Este sitio es diferente de los otros 400 cenotes que hemos encontrado en esta área. Hemos encontrado muchos restos humanos en otros cenotes, pero no en los cerámicos. Música Entonces, ahorita, el primer paso que hay que hacer... Bueno, el trabajo de arqueología subacuática realmente es muy demandante. Todo comienza a temprana hora. Hay que alistar muchísimo equipo, principalmente por nuestra propia seguridad y para poder realizar el trabajo arqueológico. Música Llevo 12 años trabajando con el instituto en espeleobuceo, lo que es buceo en cuevas, y también en espeleología. ¿Por qué? Porque la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina, la SAS, tiene diferentes proyectos, dentro de ellos cenotes, cuevas secas, y se necesita gente especializada, gente que tenga ese conocimiento de los dos rubros, tanto bajo el agua como en cuevas secas, para poder, primero, mantener una seguridad dentro del grupo a la hora de los trabajos arqueológicos. Y, segundo, porque para poder hacer extracciones de piezas, para poder hacer el registro bajo el agua, también se necesita equipo escuba o equipo para bucear. La Constitución Geológica de Yucatán es una plancha calcárea, virtualmente plana, ya sabemos que emergió del mar alguna vez, entonces empiezan los procedos de disolución, por eso no hay ríos, por eso no hay lagos, salvo con tantas excepciones. Entonces, toda el agua, esta roca caliza, es muy permeable, entonces toda el agua se filtra y va diluyendo los carbonatos, se van diluyendo y entonces se van formando estas cavidades, y el agua va por abajo, obviamente, y también va socavando. Cuando hablamos de un sistema, es precisamente este sistema de filtración de agua que fue diluyendo en grandes extensiones, va formando una red por abajo del suelo, del subsuelo. Para encontrar vestigios culturales, pues hay que meterse a todos, entonces vas evaluando cuál tiene, cuál no. El proyecto Atlas de Cenotes y Cuevas Inundadas y Ahora Semisecas, nace en el 2001, con investigadores de la Subdirección de Arqueología Subacuática, es dirigido por la arqueóloga Pilar Luna de Regrena, desde entonces, y se trata, precisamente, como su nombre lo indica, de hacer un inventario, un gran atlas, de todos los cenotes y cuerpos de agua interiores, que cuenten con vestigios arqueológicos, paleontológicos e históricos. Tanto los estados de Quintana Roo, Yucatán, como Campeche, han hecho un esfuerzo bastante loable, actualmente, para proteger este patrimonio, tanto las autoridades como investigadores, comunidades y persona civil en general, que está relacionada. Y hoy en día los exploradores también forman un parte de aguas bastante importante, al unirse con los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este sentido formamos un frente común, que puede proteger de mejor manera el patrimonio que yace en estas aguas interiores. El trabajo coordinado entre Seduma y Elina, son dos dependencias diferentes, pero que persiguen un objetivo común en relación a los cenotes. Por un lado, los cenotes, desde el punto de vista medioambiental, en el cual Seduma tiene que cuidar la flora, la fauna, y evitar contaminación, y saber al menos su estructura de niveles de contaminación de los cenotes. Pero por otro lado, tiene que ver también por el detalle de saber realmente qué contiene cada sitio. Cuando este sitio se descubre, cuando se ve su contenido, algunas fotografías allá y unos videos, nos permiten ver que puede ser un sitio importante, importante desde el punto de vista arqueológico. Bueno, para evitar saqueo y para evitar algún tipo de problemas, legalmente tuvimos que hacer un comunicado al INAH, de una manera denunciando el sitio, para que usted, el INAH, sea el que tome el papel de resguardo y protección. La exploración es muy mínima, porque siempre ha sido así, pequeños grupos de espeleobusos, aficionados o exploradores ya más capacitados, pero son los que se han adentrado en estos mundos, los que han abierto la puerta acá. Realmente hay pocos investigadores que formalmente hacen trabajo. Yo he estado trabajando en el Yucatán desde 1996. Y en 1999, comenzó a trabajar con Suduma en el área de Hamún, donde hicimos mucha exploración en el área de Hamún, Mucuche, Chochela. En todas esas áreas, exploramos alrededor de 500 cenotes, quizás 600, en esa área. Y yo estaba trabajando con Suduma para el departamento de geología. Aquí hay un trabajo previo que básicamente se tiene con el proyecto del Atlas Arqueológico de Cenotes en la península de Yucatán y bueno, se detectó este sitio a través de la información que dieron los descubridores y la gente también del lugar donde al conocer esta información se dio a la tarea de trabajar precisamente en ello para poder contactar a los descubridores On the last day of the 2010 expedition, we're getting ready to go back to Bahia and two of the guys, we were driving by and two guys went, oh, looky there So we dropped it real quick that day, found all this stuff and then returned the next year to document it When I started traveling with Kurt, he already had the connection with Chepo Ruiz and so it's kind of just become a partnership that's grown so every time that we come to Yucatán, we go with them and help them find Cenotes to find pozos for their karst atlas Ina was after we discovered this, we turned it back over to Seduma and he got a hold of Ina and then Ina came and the next year we showed Elena this site and that's when we started working with Ina When we participate in these findings, they immediately ask permission to be able to do these explorations but already with the hands of the Subdirection of Archaeology Subacuatic of the National Institute of Anthropology and History and this is what deriva in a truly interesting and interesting work and always following the lineations according to the regulations of the investigation in Mexico It's going, it's going down, it's going to be scary Yeah I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto salió porque una ocasión platiqué con el dueño de acá y él me comentó que iban a hacer un proyecto y que no se les autorizó y no sé qué pasó y le dijo, bueno, es que yo no sé de esas pinturas, no, sí están muy bonitas, pues vamos a verlo de hecho se tenía conocimiento de estas grutas, pasaba el ganado por acá y pues se veía el boquerón pero pues nunca se había bajado hasta el fondo se empezó a dar a conocer esto porque había un grupo de muchachos que supuestamente estaban sacando un proyecto pero pues con dirección equivocada y fue que se dio a conocer y nosotros por la curiosidad venimos y ya nos bajamos para ver qué es lo que había allá adentro pero de hecho pues nosotros al bajar pues ya había una flecha y se ve que ya alguien había bajado antes y bajamos a velo, nada más llegamos hasta la entrada yo tomé unas fotos y todo y hice una solicitud de prospección a Lina platicamos con ellos, los pormendedores, los detalles y empecé a contactar con los dueños, con el presidente municipal, con el presidente ejidal y llegamos desde que salimos en la mañana en una caravana con vehículos apropiados para estos terrenos tenemos que venir el equipo de investigadores, fotógrafos, arqueólogos apoyo en cuestión de todo lo que es rapel y cuerdas, etcétera especialistas en esto para cuidarnos la gente de la comunidad que nos apoya también viene a trabajar con nosotros, los guías aquí estoy de apoyo en las cuestiones de seguridad en caso de ya que también soy parte del grupo de espeleorescate México la espeleología es muy interesante porque en ella se encuentran muchos vestigios geológicos arqueológicos y antropológicos entonces es muy importante, deja de ser un deporte para convertirse en una disciplina el espeleogo tiene que estar atento, no nada más los peligros verticales, los peligros de la cueva a veces son extensiones muy largas donde hay que caminar mucho hay deshidratación, hay cansancio, en fin, lo que implica una progresión dentro de una cueva es bastante complejo pareciera que no, pero si lo es la exploración de este tipo de espacios sagrados, no solo para los mayas, pero para todos nosotros se necesita de un trabajo en equipo, si no es imposible, la logística es tremenda lo que te exige físicamente es mucho y lo que viene después es mucho más es una cueva con una longitud considerable y un desarrollo bastante laberíntico, extenso, son galerías muy grandes cuando llegamos y vi las pinturas, para mí, yo las había escuchado en otras partes pero acá, en mi pueblo, en mi tierra, digo, esto es algo muy bello hay varias cámaras a través del recorrido, en los muros de la cueva se localizan diversos estilos, digamos, de pintura básicamente, uno muy uniforme, como de personajes con deditos y bueno, hay que seguir investigando al respecto la iconografía, básicamente, pero es eso, ¿no? la pintura roja sobre la piedra de la cueva y en diversas escenas, digamos, que se van viendo a lo largo de un recorrido y hay grafitis modernos, entonces, toda esa parte, el nombre de los jóvenes que llegan entonces, como que está dañando mucho ahorita no, no es mucho, pero si esto no se cuida, ¿sí? porque los dueños tienen una llave, pero ellos brincan la frontera son personas que vienen de otros lugares cercanas a eso si se va a dar a conocer, hay que protegerlo porque no es nada más darlo a conocer y hay que quede porque ya todo el mundo se va a enterar y va a venir y solo entran, solo salen, no sabes lo que hacen con solo un rayón o con solo poner su nombre, pues están echando un perreto y ya viste la curiosidad de poner mi nombre acá porque ya pasé pero eso es una destrucción que se hace eso no solamente es irlo, verlo, la foto, video, dibujo a detalle la colecta de material cerámico, llevar a gabinete toda esa información y poderla procesar a través de la investigación multidisciplinaria para poder llegar a conclusiones concretas, ¿no? de que vive aquí, porque si esto corresponde al sitio arqueológico es de la misma época, es anterior, ¿de qué se trata? tenemos que investigar más a fondo toda la cueva se va topografiando una cosa es el espeleísmo y otra cosa es la espeleología el espeleísmo es el que lo hace de forma deportiva y el espeleólogo sacando una información de la cueva esto puede ser arqueológico, biológico o incluso geográfico hay muchísimos rituales que se hacen en cuevas y en cenotes en todas las culturas casi siempre la creación se asocia a oscuridad y aguas así empieza el Popol Vuh, ¿no? empieza al principio todo era oscuridad, todo era tinieblas y el espíritu de Gukumats se movía en este ambiente y entonces se para, ¿no? lo seco de lo húmedo, se para luz de oscuridad y todo entonces los mayas pensaban lo mismo hay huesos porque es un tipo de ritual todo lo que están haciendo es devolviendo los huesos al agua de la creación para que la gente que ya murió reviva en otro plano, en otro nivel es importante que conozca que los cenotes por el tipo de formación que tienen por los años que han pasado resguarda en su interior lo que se ha denominado cápsula del tiempo una cápsula del tiempo es algo que aunque tenga cientos de años cuando interviene la investigación, la exploración pues llega el momento que podemos dilucidar qué comía la gente, de qué vivía cuál es la importancia del mismo cenote si era un artefacto por un ritual si era una cuestión por habitacional que alrededor entonces eso nos permite muchas cosas, ¿no? esto realmente, todo el hecho radica aquí en algo que le llaman hierofonía o sea, para que algo se convierta en sagrado tiene que manifestarse lo sagrado o sea, lo sagrado no se inventa, lo sagrado se descubre al hombre y siempre ha sido así tú no dices, ay, este cenote qué bonito, vamos a hacerlo sagrado tiene que suceder algún portento, algo, para que lo conviertas en un lugar sagrado por eso no hay una regla puedes tener cuevas espectaculares o cuevas muy feas y muy pequeñas puedes tener cenotes lodosos que son sagrados y puedes tener cenotes espectaculares enormes que no tienen nada que se ha visto, ¿no? de repente encuentras una cueva y tú la vas explorando y son cuevas enormes con una ornamentación natural preciosa con agua y demás y tú dices, aquí voy a encontrar todas las ofrendas del mundo y no encuentras un solo vestigio de repente encuentras pequeñas dolinas así de claraboya cuevas pequeñas, trabajosas vamos, que no tienen ningún atractivo actual que tú digas, ay, qué bonita cueva, ¿no? y están llenas de ofrendas en estas cuevas, en estos cenotes debe haber algo sagrado que sucedió ahí que los mayas o desde la prehistoria porque también puede haber ya rituales desde la prehistoria entonces algo, algún hecho, algún suceso algún portento que la gente haya visto y que se le manifestó lo sagrado nos reportaron hace un par de años el explorador Kurt Bowen con su equipo de trabajos entre ellos Michael Picklett una serie de vasijas y restos humanos de los que hemos ya hecho el registro y actualmente estamos elaborando fotografías y videos relacionados con cada una de las piezas This particular site is different from the other 400 cenotes that we found in this area this is the only one that we've actually found ceramics and found a lot of human remains in other cenotes but never the ceramics and actually out of all the cenotes that we've found probably over a thousand this is the only one that's actually had the faces and the braided handle I've never seen a braided handle on a ceramic before anywhere in the Yucatan El grado de conservación es sumamente alto y por eso consideramos que son elementos que por su importancia están en peligro saqueo y además su estado de conservación permite hacer investigaciones posteriores ya que se pueden sacar elementos completos con esto no estoy diciendo que cuando no están incompletos no se pueda pero facilita mucho la interpretación de los investigadores Para mí es bien importante el que la gente forme parte que formen parte del equipo y hacerlos como parte del equipo importante porque finalmente lo es yo creo que sin ellos no podríamos hacer un proyecto arqueológico en campo Qué bueno que también en este caso la gente esté muy interesada en lo que pues en lo que se hace en nuestra labor que también estén al pendiente de sus cosas de su patrimonio y pues qué mejor que ellos para cuidarlo o sea si nosotros venimos y pues está bien hacer una investigación y todo pero pues la digamos el cuidado de primera mano es la gente y si la gente se interesa pues obviamente el patrimonio va a estar mucho más cuidado y protegido es un cenote que tiene un pozo es un tiro vertical 12 metros si no mal recuerdo donde había que llegar al agua y en ese punto donde estaba la zona freática el agua es donde los buzos empezaban a hacer su inmersión y se iban otros 20, 24 metros de profundidad donde se extraía, donde estaba esta pieza, la chocolatera y se haría el rescate de ella y se extraería pues obviamente necesitamos conocer todos los sistemas de espeleología para poder hacer que la gente baje, los equipos y la planeación de todo esto tenemos que bajar con luz porque está completamente oscuro el sedimento bueno como en la gran mayoría de los cenotes es muy delicado entonces cualquier cosita se levanta el sedimento y es tanto peligroso como el buceo tanto para hacer todo el registro cultural pues es complicado porque la vista pues se nubla totalmente y pues el material no se ve en la parte más profunda pasando los 20 metros se localizan una serie de vasijas de la época maya un par de vertederas de líquidos incluso las narices de estas piezas antropomorfas son el área de la vertedera de las jarras además de otro tipo de vasijas con esgrafiado huesos humanos diferentes elementos de otras épocas posteriores incluso modernas para hacer esa maniobra de extracción requería cuerdas requería este cajas estancas porque porque ahí se metían las piezas y se tenían que sacar a la superficie digo suena fácil porque amarras dices amarro una cuerda y lo saco no pero es mucho peso y se tienen que hacer sistemas especiales para que puedan soportar ese peso y que además la maniobra bajo el agua y fuera del agua sea segura para todos porque bajo el agua un buzo al estar sacándola está haciendo mucho esfuerzo y puede tener problemas de descompresión e incluso se le puede ir la caja y la pieza se rompe entonces son maniobras muy delicadas son maniobras que requieren que requieren toda una estrategia humana porque finalmente es desde buzos espeleólogos gente de la comunidad y todos tenemos que estar en el mismo canal en el manejo a la hora de extracción de esta pieza ¿no? no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.